D'Arto, bueno, buen día, muchas gracias, ¿cómo están todos allí? Justamente nosotros desde San Martín y Colón, donde bueno, desde las primeras horas de la mañana hay una fuerte presencia policial, así como también de efectivos del municipio, justamente de funcionarios porque en el día de ayer se comenzó justamente con un operativo sobre la venta ambulante. Bien, hoy se continúa justamente de este lado de la calle San Martín. Estamos con Diego Mestre, quien nos está escuchando ya a ustedes. Él es director de, bueno, de la zona céntrica. Bueno, Mestre, ¿qué se está realizando en el día de hoy? Bueno, lo que estamos realizando es un operativo con funcionarios, ya que no contamos con la colaboración de los inspectores de control integral de vía pública. Bueno, hemos salido los funcionarios con la colaboración de la policía a realizar la tarea esta de control, tratar de poner orden y control acá en el área paternal. En el día de ayer, bueno, ya se hizo un sector y según lo que ustedes, bueno, ustedes mismos comentaban, se logró sacar o levantar el 85% de los puestos de venta. Así es, como ayer decidimos hacer este operativo a las 11 de la mañana, iniciamos esta tarea por la zona alta, digamos, de la peatonal. Logramos avanzar muchísimo a lo largo del día. Y bueno, la idea era seguir avanzando y hoy ya estamos acá en la parte baja. O sea, era un tema de hacerlo gradualmente. Magarto los escucha. Buenos días, maestros. La pregunta es, ¿solamente funcionarios con policía están participando? ¿No han logrado la participación de ningún personal propio de la planta de la MUNI? No, no hemos logrado porque ellos no quieren salir a prestar una colaboración. Los inspectores de control integral siguen con esta medida de fuerza y nosotros hemos convocado a otros inspectores de otras áreas y bueno, no quieren salir a realizar la tarea. Está bien, ¿el objetivo es solamente comunicarle a la gente que no puede estar o llevan la intención también de decomisar, de levantar de los puestos a aquellos que están de manera ilegal? No, la idea es, claro, que levanten y que ellos saben en definitiva que no pueden ocupar la vía pública con sus mantas y los vamos a invitar a que se retiren. Ellos saben, nosotros lo sabemos y todos lo saben, que las ordenanzas prohíben esta actividad. Mestre, ¿en algún momento habrá una solución definitiva para este problema que ya tiene una viejísima data en el centro de Córdoba, digamos con los vendedores, con los comerciantes que se quejan? ¿Habrá en algún momento una solución para este problema? Bueno, estamos avanzando en eso. Ustedes saben que desde el mes de diciembre, cuando nosotros nos hicimos cargo, uno de los principales hechos que nos motivó a recuperar el orden y el control era recuperar el poder de policía municipal, ¿no es cierto? En razón de ello, convocamos a la AFIP, a la aduana, a Migraciones, a Policía Fiscal. Hoy vamos a contar también con la colaboración de Policía Fiscal, porque nos parecía y nos parece que el poder de policía debe ejercerse. Y bueno, en eso habíamos avanzado muchísimo. Lamentablemente, al perder la colaboración de los inspectores, tenemos que salir nosotros. Mestre, los vendedores, bueno, lo que decían es que los dos lugares que se propusieron justamente desde diciembre hasta ahora, para ellos fueron una burla. ¿Se piensa en un próximo lugar, en un nuevo, justamente, el lugar para que ellos coloquen su puesto? Lo que pasa es que eso no fue, yo esto ya lo he dicho bastantes veces, ¿no es cierto? Lo del Parque Las Eras fue una cuestión solamente temporal, porque cuando esto fue en diciembre, ellos nos manifestaban que ya tenían la mercadería de compra, que era Navidad, que se venía a reír. Entonces les dijimos que hasta el 6 de enero podían estar ahí en el Parque Las Eras, pero no fue una solución definitiva a este tema. Nosotros estamos con conversaciones con las distintas instituciones, con la provincia, estamos intentando solucionar el tema de raíz y tratar de darle un lugar donde ellos puedan ejercer la actividad, pero de forma legal. Es decir, que estén inscriptos, que paguen sus impuestos, que paguen AFIP, monotributo, que paguen inmigrantes brutos y que paguen comercio e industria. Esa es la actividad que ellos podrían hacer dentro del marco de la ley, ¿no es cierto? Mestre, pero ustedes, digo, insisten en esto de recuperar el poder de policía y en diciembre les ofrecieron estar hasta el 5 de enero así en el Parque Las Eras, pero de hecho, en la práctica, más que uno o dos, nadie fue al Parque Las Eras a vender la mercadería para fin de año. Claro, claro, por eso le digo, porque era una cuestión temporal solamente... Sí, pero digo, más allá de que ustedes tenían la intención de que fuera temporal, pero no se concretó nunca, porque nunca se fueron de la peatonal. Fue una enunciación que hicieron ustedes, pero en la práctica eso nunca se concretó. Digo, efectivamente el poder de policía municipal no se está cumpliendo y tampoco ahora, esto es un tema de hace muchos años y sigue sin solución. Digo, ¿cuántos meses hace, seis meses que están en la gestión y no logran armar ese listado que acaba de repetir usted, que desde el primer día que asumieron vienen diciendo que lo van a hacer y todavía no lo han hecho? Bueno, yo no coincido en este punto, Ivana. Nosotros, cuando contamos con la colaboración de los inspectores, recuperamos el espacio público. Usted puede hablar con los inspectores lo que fue la Navidad, lo que fue la Semana Santa, lo que fue el mes de abril. Cuando contamos con la colaboración de los inspectores, nosotros hemos avanzado muchísimo. De hecho, puede hablar con los comerciantes y le van a decir lo mismo que le estoy diciendo yo. Lo que pasa es que cuando nosotros, la municipalidad, pierde la colaboración de los empleados, de los inspectores contra el interior de la vía pública, toman una media fuerza, bueno, evidentemente que ahí los ambulantes ganan la calle y son ellos los que utilizan el espacio público. Bueno, muchas gracias, maestro. Ojalá que tengan suerte con la tarea. Que tengan suerte ustedes, los comerciantes y también los vendedores. Porque los vendedores son, de alguna manera, producto del sistema que es injusto, que está lejos de la municipalidad de solucionarle el problema. Pero un problema de base social que alguna solución habrá que darle. Muchas gracias, buen día. Así es. Por favor, hasta luego.